¡Ahhh! ¡Raspar! ¡Con tu presencia me vas a raspar! ¡Oh, qué hermoso! Parece una nube. ¿Va a llover? Manu. ¿Qué fue? ¿Por qué estás con esa cara? Teresa solo quería burlarse de mí. ¡Hala! Por eso mandó a doña Francesca. Para que me dé la plata y verme vestido como un payaso. ¿Como un payaso? ¡Hala bien! Manu, pero si yo te veo imponente, ¿qué pasa? Este no soy yo, pejo de él. Mi Teresa no es la misma de antes. Se ha vuelto bien atorrante. ¿O qué fue? ¿Vos se ensuciaron? Pero ahora sí, la voy a sacar de mi mente. Se acabó. ¿Entonces qué? ¿No te gusta el traje? Lo odio. ¿Firme? Sí. Hala, véndeme el pay. No creo que puedas pagarme. Aparte tengo que devolverle la plata a doña Francesca. A ver, pruébatelo, lente. Parece un baldoro, ¿no? ¿Dónde ves? Y sin problemas, ¿eh? Lo odio peor. Buenas tardes. ¿En qué lo puedo atender? Vengo a informarles que están cordialmente invitados a la fiesta del cumpleaños del señorito Richard Jr. ¿Y por qué no vino Teresita a entregármelo personalmente? Ay, es que la señorita Teresa está muy ocupada coordinando el mago, los inflables, los bocaditos y otros pendientes. ¿Qué? ¿Es cumpleaños o fiesta patronal? Es lo que el señorito Richard Jr. ha pedido. Creo que están higriendo mucho a ese niño. Bueno, tratándose de mis jefes, la verdad, yo no puedo opinar. Además, no soy chismoso. Pero ya que lo comenta, yo pienso lo mismo. Permiso. Estoy seguro que esto le va a gustar. Las fiestas infantiles en Perú se montan a lo grande, por lo que veo. Sí, le da mucha importancia a las celebraciones. Sí. Toma, deja el regalo en la fiesta. Tú viendas a por Charo, ¿verdad? Sí. Familia, ¿qué tal? Este, lo siento, Charito, yo estaba primero, disculpa. Ay, pero, Tito. Bueno. ¿Está muy guapa? Gracias, profesor. Me huele muy bien. Muy amable. ¿Se quiere servir? Sí. A mí también. Sí. Sí. ¿Por qué Juniorsito tuvo que hacer su fiesta aquí? ¿Acaso no tiene casa? ¡Aj! ¿Y esta? ¿A qué vino? A fregar. ¿A qué más? Creo que ni siquiera ha cruzado palabras con Junior. Ay, ay, Uli, ignórala. No te das mala sangre. Gracias. Gracias. A ver, compadre, jugáte una de esas vainas. Qué talco, a ver. En algodón, pero le falta un ingrediente, me parece, compadre. ¡Y no va, che! ¡Claro, pez hermano! ¡Compadre, por favor! Oye, Tito, ¿no te parece mal que estés tomando en una fiesta infantil? Pero, sobrino, es un vasito nada más. Pero para ustedes nunca es un vasito. ¿En qué mal concepto nos tienes, por favor? ¿Sabes qué, compadre? Ya se me quitó el aceite. No, no, hermano, no me hagas esto. Toma tú nomás. Miquita, vamos. Vamos a usar muchito. Oye, aunque sea espumita, compadre. Oye, ¿qué te pasa? Malapitiniti. Compadre, ¿quieres chupar? A ver, sírate, hermano. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, compadre! ¡Miquita! ¿Dónde está el dueño del salto? ¡Papá! ¿Cómo estás? Mira lo que te traje. ¡Wow! ¿Me gusta? Sí, pero ¿por qué llegaste tarde? ¿Mi mamá no te invitó? Sí, sí me invitó. Solo que tenía trabajo, pero ya estoy acá. Bueno, chicos, presentense. ¡Hola! ¡Soy Adrián! ¡Hola! ¡Soy Adrián! ¡Soy Adrián! No, pero no te subas. Se va a romper. A ver, a ver. La pala, la pala, la maringa. Lleva, lleva. No, que no te subas, percha. Lleva, se va a romper. Vamos, Levanti. A ver, a vamos, a vamos. A ver, espera, espera, espera. Mira, espera, espera. A ver. ¿Necesitas ayuda? Yoli, te estoy hablando. Yoli, necesito que me dejes explicarte. Todo ha sido un gran malentendido y cada vez que te lo trato de explicar, tú... Te vas. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí disfrutando, ¿no? El jugadorcito, con su mayonecita, ¿sí? Muy bien, ¿ah? Hay material, ¿ah? Sus señoras guapas, ¿ah? Sí, 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 tío. Sí, sí, sí. Ya ves su divorciado, su duda, así que... Aplícame. Tienes razón, sobrino. Buena idea. ¿Qué dice, compadre? ¿Nos mandamos o no? Mejor no, compadre. Está mi hija. ¿Qué? Yo. Yo. No, no, ahí nomás, otro día. Otro día. Aprobando, aprobando. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Chú, chú, chú. Chicos. Ah. Llegó el momento que más estábamos esperando. El momento mágico. Llegó el momento hecho de mágico. ¡Bravo! 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 Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Están aquí celebrando la vida de la luz de mis ojos, de mi universo interestelar, mi Richard Jr. Todos acá celebrando sonomásticos. Sí. ¿Cómo diría mi amigo Pablo? Qué mal usada esa palabra. ¡Bueno, bueno! ¡Le dijo el rayo al trueno! El día de hoy tenemos muchas sorpresas. Así que vamos a empezar por la primera. ¡Eh, tía! ¡Vale! ¡Magia! Y está a cargo del mago, Coqui Reyes. ¡¡Magia! ¡Ey! ¡Bla collar! ¡Bla collar! ¡Labaraje! ¡Bravo! Gracias por ver el video.